El Poder de la Tarde Buenas tardes José Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes Don Pradio Bienvenido Gracias, gracias Dígame, comenzando este conversatorio, ¿cómo impactó el temporal de lluvia sobre el municipio y la provincia? Bueno, la lluvia ya nos afectaron mucho, realmente nos debataron porque sufrimos tres pérdidas lamentables, tres niños se ahogaron por los ríos, los caminos vecinales afectados, tenemos tres puentes que están incomunicados, tres comunidades incomunicadas ¿Todavía incomunicados? Sí, está pasando, lo hemos hecho algo, mientras tanto, pero los puentes están totalmente deteriorados y en la provincia se afectó, bueno, la provincia está declarada en emergencia ya por el Senado y tuvimos grandes tragedias debido a esta muerte, pero estuvimos al frente siempre La agricultura, ¿cómo es? Bueno, la agricultura, Yatapi es un municipio productor de mucha yuca, plátano, y han empezado los agricultores, ya que la lluvia han calmado, a tratar de sacar esa yuca y han tenido que dejarla, está toda dañada, se pudrió Se pudrió Los plátanos están afectados, tenemos grandes pérdidas ¿Han hecho una estimación, José, de la cantidad en materia de recursos, de dinero, de todas esas fincas que se afectaron, de todo eso cultivo? ¿Ya se hizo allá en la provincia? No, realmente no tenemos los datos todavía de la pérdida en la agricultura, no hemos trabajado con eso Pero me imagino que el ministerio está evaluando esos daños, agricultura y obra pública, lo de los puentes y la carretera Sí, los puentes, tuvimos la visita del presidente, la visita sorpresa ¿Cuándo fue? El pasado viernes 25, el tubo por allá, visitamos dos comunidades de las más afectadas Y él nos prometió ayudarnos con los puentes y esos caminos vecinales que también se encuentran en muy mal estado Y tuvimos una buena ayuda ahí del presidente Y se ha mantenido, el gobierno se ha mantenido, dándonos la mano en las zonas afectadas, el plan social, los comodores económicos Nos ha respondido bien y hemos llegado a la población Sí, háblanos, José Ernesto, de los primeros 100 días de tu gestión ¿Cómo han sido? ¿Qué tú puedes exhibirle a la población que te eligió alcalde? Bien, bueno, los primeros 100 días de gestión han sido duros Pero le hemos dado mucha dedicación y entrega Es lo primero que podemos exhibir Y la ciudadanía de Villatapia se ha dado cuenta Que hemos sido un alcalde, como lo dijimos Entregado 24 horas en los trabajos, dando la cara Trabajando primero con el remozamiento de Cacurbano Señalización de calle, de acera Deporación de contene, embelleciendo el parque Y un sinnúmero de actividades De cercanía a la población Nosotros en los primeros 100 días celebramos las patronales Allá la patronale es algo cultural del pueblo de Villatapia Hicimos, como quien dice, una patronale histórica La gente quedó muy complacida Y hemos estado trabajando también haciendo gestiones Nosotros ya gestionamos el inglés por inmersión Que se va a iniciar en Villatapia Donde jóvenes van a obtener becas Del Ministerio de Administración ¿Qué estamos viendo en la pantalla ahí, José? Bueno, eso fue al principio Que hicimos una jornada de fumigación En el casco urbano Ya vamos a repetir la hora después de la lluvia También hicimos un mercado de productores A través de Inespre Para llevar el producto a bajo costo a la ciudadanía Lo vamos a hacer periódicamente también Realmente hemos sido un alcalde Que se ha identificado con gestionar Sabiendo que los recursos que tenemos en el ayuntamiento Son muy limitados Entonces lo que nos hemos convertido en tocadores de puertas Buscando soluciones En los diferentes ministerios Y también dándoles respuesta a la ciudadanía Mira, José Un dolor de cabeza para la sociedad dominicana Y particularmente para el presidente Es que hay cuatro mil y pico de funcionarios públicos Que no han hecho su declaración jurada Y la mayoría son alcaldes y regidores ¿Cuál es la situación de ustedes allá? Bueno, don Freddy Nosotros cumplimos en el plazo establecido de la ley Con nuestra declaración jurada Pero no solo eso Nuestra vicealcaldesa El financiero del ayuntamiento El encargado de compra Los regidores cumplieron todo ¿Todo? Con su declaración Nosotros estamos al día realmente Bueno, si el alcalde dio el ejemplo Sí, no, no Lo felicito Porque cuatro mil y pico no lo han hecho Ahí es el problema Es el gran problema Dijo el presidente hoy Que seguro no lo sabía No, no Pero me satisface Que por lo menos ustedes lo hicieron Nosotros estamos completo Con nuestra declaración al día Además Además José Ernesto Abú Tiene un gran compromiso Si mal no tengo entendido Tú eres el alcalde más joven del país Sí, correcto Lo que representa también un reto Ah, claro Tiene muchos ojos encima de ti Tiene que dar el ejemplo ¿Te ha representado eso Algunas trabas Luego de instalarte Fuera de los temas ya de campaña ¿Te ha representado eso Alguna limitante El hecho de tu juventud Y de cómo estructurarte Tu equipo de trabajo Frente a la gerencia De ese municipio? No, ningún tipo de trabas realmente Porque a pesar de que somos jóvenes Tenemos ya una cierta experiencia En los términos administrativos municipales Y hemos asumido esta gestión Con mucha responsabilidad O sea Nos han felicitado Por el empeño que hemos puesto en la gestión Y tenemos un equipo de jóvenes También personas ya de vasta experiencia Que están día a día Haciendo los trabajos De manera eficiente en la alcaldía Y estamos posicionados ahora mismo En el SISMAC El sistema de monitoreo de ayuntamientos Entre los 10 primeros ayuntamientos En términos de transparencia Y administración Nos mantenemos ahí Porque la limitación de jóvenes Que a veces es un tabú En la República Dominicana Podía impedir Abrir algunas puertas Pero cuando uno hace la cosa Con responsabilidad y con propiedad No aparece en trabas ¿Y qué acciones ha tomado tu gestión En mira con los jóvenes de tu municipio? Bueno Lo primero que integramos jóvenes Al equipo del ayuntamiento Estionamos como decía ahorita El programa de inglés por inmersión Que es una beca que da la MESI Que dura aproximadamente 11 meses Donde ya el año que viene Alrededor de 60 jóvenes Van a iniciar en esa beca Tenemos programas ya para iniciarlo en enero Con la juventud Trabajando en coordinación Con la casa provincial de la juventud Para hacer diferentes tipos de actividades Que vayan a favor de esa juventud Que tiene el pueblo de Villatape ¿Cuál fue tu principal promesa de campaña? ¿Y si ha podido cumplir con ello? Bueno Nuestra principal promesa de campaña Puede estar cerca de la ciudadanía Ser un alcalde En el que no hubiera ese protocolo En el que no hubiera esa Esa traba para llegar a ese alcalde Y hasta ahora lo hemos cumplido Y ser un alcalde que gestione Porque en campaña Decíamos Las limitaciones que tenía el ayuntamiento Y que no nos iban a quedar ahí Sino que iban a seguir adelante Buscando soluciones Para el desarrollo de nuestro municipio Y hasta ahora hemos cumplido con eso Con los puntos que establece La ley 176 y 107 La ley de municipalidad De los ayuntamientos ¿Qué tan difícil se te ha hecho? Tú hablabas un rato De las limitaciones económicas ¿Qué tan difícil se te ha hecho Cumplir con esta ley En tu municipio? ¿Y cuál entonces de esos puntos De la ley le ha dado prioridad Conforme a los recursos Con que cuenta el ayuntamiento? Bueno A pesar de las limitaciones Que tiene el ayuntamiento No hemos basado en lo que tenemos Hemos cumplido con los porcientos Que establece la ley En la distribución de fondos Y no hemos adaptado A lo que dice la ley Porque no podemos Porque tenemos limitaciones Hacer cosas que vayan en contra de la ley E incluso hemos llegado más lejos Sabemos que ahora viene la regalía pascual Y nosotros lo que hemos hecho Un ahorro En estos pocos meses que tenemos Para pagar la regalía pascual Con nuestros fondos propios La mayoría de los ayuntamientos Toman préstamos Pero nosotros nos hemos esforzado Un poco más Y vamos a pagar nuestra regalía Ya en esta semana Tenemos los fondos disponibles Que nos lo hemos ahorrado De nuestro ayuntamiento Y estamos haciendo todos Los procesos legales Como lo manda la ley Y haciendo lo que tenemos ¿Cuál es el personal Con que cuenta el ayuntamiento? ¿Cuántos son los empleados? Allá alrededor de 190 empleados Ah, pero no es un ayuntamentico Sí ¿190? Mire, están cumpliendo con la basura Sí No, la basura ya No es un problema Ya para la basura Desde que entramos Encontramos un pueblo limpio realmente Pero le eficientizamos más El recorrido La recogida de basura Y lo que estamos haciendo Es preparando un programa Que iniciará Está en enero Que se llamará Villatapia Basura Cero Donde iniciaremos con una educación Casa por casa En las escuelas Y estableceremos rutas Ya están establecidas Con horario establecido fijo Donde los camiones pasarán A X hora por cada sector Y con la finalidad Ya a lo largo del programa Tratar de reciclar Desde la casa Desde los sectores Ese proyecto que tenemos Que será uno de los proyectos pilares Del año que viene En Villatapia Villatapia Basura Cero Que pienso que podrá servir de modelo Para algunos municipios del país Que quieran hacerlo ¿A ustedes le toca hacer Trabajo municipales En la zona rural también? Sí, claro Villatapia Alrededor del 80% De su territorio Es rural Rural ¿Y qué tipo de servicios Reclama esa gente? ¿Qué se hace ahí? Sí, exactamente Porque en la ciudad Uno entiende la basura La calle Lo contiene Las aceras Pero en las zonas rurales Actualmente La semana pasada Agotamos lo que fue El proceso entero Del presupuesto participativo Donde nosotros Íbamos a las diferentes comunidades A una asamblea comunitaria Y nos reuníamos Con los Con la Con los municipios De esa comunidad Entonces ahí se expresaban Los diferentes tipos De problemáticas Se priorizaban Las tres primeras Luego se hizo Una asamblea Sectorial Donde el municipio Está dividido En cuatro sesiones Y se dirigieron Unos delegados Y la semana pasada Tuvimos el cabildo abierto El cabildo abierto Los delegados De cada sector Priorizaron Sus obras Y votaron Por ese tipo de obras Y realmente En la parte rural Como usted decía Lo que está Lo que está Necesitaba De caminos vecinales Caminos vecinales Reparaciones de clubes Reparaciones de canchas Pero la El problema del municipio Son los caminos vecinales Ahora mismo Ok Para el año que viene Vamos a ir dando respuesta A lo que quedaron aprobados En el presupuesto Porque sabemos que Quisiéramos darle respuesta A todos los caminos vecinales Pero tenemos un presupuesto Que debemos basarnos en él José Neto ¿Qué es tu estudiante? Yo me gradué De licenciado De administración de empresas Luego hice una maestría En finanzas En gestión de empresas Concentración de finanzas Y duré seis meses En Canadá Especializándome ya En el inglés Digo mi inglés Y idioma Muy bueno Ok ¿Cuál ha sido Bueno sí adelante ¿Cuál ha sido tu trayectoria Dentro de la política? Bueno dentro de la política Yo estoy de la política Desde pequeñito Porque mi familia Ha sido Política De tradición Desde los 18 años Formé mi primer comité de base ¿Del PLD? Del PLD Sí Y luego ya Siempre detrás De los pasos De mi tío Que era el mayor político De la familia Entramos al ayuntamiento ¿Cuál es tu tío? Julián Abú Julián fue síndico Síndico Dámelo un saludo a Julián Gracias Entonces por ahí Nos encaminamos Y Decidimos asumir El reto De una candidatura El año pasado Ahora creo que cumplimos Un año Que ya asumimos ese reto Y estamos Haciendo esto Porque nos gusta Hacemos esto Porque nos gusta ayudar Nos gusta ver Cómo se resuelven Los problemas Cómo podemos desarrollar Un municipio pequeño Que tenga Alguien que le duela Nosotros estamos ahí Para eso José Con su perdón Los ayuntamientos Recientemente Creo que hoy Firmaron Un acuerdo Con la dirección General de programas Especiales De la presidencia Donde se comprometen A eliminar Los analfabetas En sus municipios Entonces ¿Qué papel van a jugar Los ayuntamientos Como tal? ¿Qué compromiso Tú asumiste En esa dirección? Y si tienen ya La cantidad Que van a trabajar En Villa Tapia Bueno Sí Nosotros Como alcalde Somos el presidente De la junta De Quique Ya aprende contigo La junta municipal Y hicimos La juramentación De la junta Hace como Alrededor de un mes Luego en la patronal Como ayuntamiento Abrimos un stand Un espacio Donde captamos 60 Y letrados Que vamos A alfabetizar Y el domingo pasado Tuvimos un encuentro Con los estudiantes De pedagogía Que van a Crear los núcleos En las comunidades Para alfabetizar Nosotros estamos Comprometidos Con el plan Quique ya aprende contigo Y estamos A toda la disposición Para que esto Se lleve a cabo En el municipio Actualmente Hay 1548 Y letrados Y ya Se está 1548 Vamos a Lograr la meta Que es Tener el menos Del 5% Para declarar El próximo año Villa Tapia Libre de analfabetismo José Renato Tú estás consciente De que tú Siendo el alcalde Más joven Tienes un gran peso Encima De dar el ejemplo A la juventud dominicana De que cada vez más Se aleja De los problemas sociales Y de la vida política Y tú siendo el alcalde Más joven Te corresponde a ti Dar un ejemplo Primero en tu comunidad En tu municipio Y al país también Entonces ¿Qué tú entiendes Y qué mensaje Tú le quieres dar A la población Dominicana De jóvenes Para que Para que se preocupen Más por lo que pasa En el país Para que se integren Para que propongan Y para que trabajen En dirección De seguir forjando Un mejor país Una mejor nación Bien Nosotros entendemos Que desde Villa Tapia Podemos dar un ejemplo Municipal De trabajo Social Ya Hablando Político también De que la juventud Puede Hacer la cosa bien Cuando se dedica Cuando asume Las responsabilidades Que demanda La función Y realmente Hay oportunidad Para la juventud Porque yo soy Un ejemplo vivo Lo único que debemos Como decía Hacer la cosa Con entrega Y sobre todo Con responsabilidad Porque a veces Como jóvenes Nos dan la oportunidad Hay ejemplos De jóvenes alcaldes Jóvenes diputados Jóvenes funcionarios Que le han dado La oportunidad Pero la desaprovechan Entonces a veces Por eso no confían En nosotros los jóvenes Porque Ah son muy jóvenes No 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 se desenvuelven bien Y terminan Haciendo la cosa Como no se deben Pero yo entiendo Que Si los jóvenes Nos empoderamos Desde ahora Empezando desde abajo Haciendo el trabajo Como debe de hacerse La juventud dominicana Tiene un gran futuro Y podemos salir adelante Como país Como nación José Ernesto Muchas gracias Muchas gracias Por venir a contarnos De tu primer paso Al frente del ayuntamiento De tu municipio Villa Tapia Nosotros vamos A darte Seguimiento Sobre el hecho Que está comprometido Con nosotros Y con el país A hacer una buena gestión Mucho éxito Muchísimas gracias Gracias Y aquí está Aquí está el presidente De Fenatrado Que nos va a explicar Todo lo concerniente A esa problemática No se lo pierda El poder de la tarde Con César Medina No se holista No se lo pierda No se lo pierda Luna